Despeinada Tu tienes una sonrisa contagiosa Pero tu pelo, ay que cosa tan fatal Tu tienes una carita deliciosa Y tienes una figura angelical Tu tienes una sonrisa contagiosa Pero tu pelo, es un desastre universal Se paran de pontas como porco espín Parecen estatuas de esa peluquín Ni diez peluqueros te alcanzan a ti Con peines de acero y cierras sin fin Tu tienes una sonrisa soñadora Pero tu pelo, ay que cosa tan fatal Ah, 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 ah diseñadores, pero tu pelo, ay que cosa tan fatal Despeinada, despeinada Despeinada